Hola chicas, hola chicos, ¿cómo estáis? Yo soy Meri y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer un llaverito con bobinas para organizar los hilos de vuestros proyectos. Este tipo de llaveros es un método de organización de hilos que está muy bien para aquellos proyectos que no tengan excesiva cantidad de hilos. A ver, es que sí es que también es cierto que podemos usar varios llaveros para los proyectos de grandes dimensiones, pero bueno, pues ya necesitaríamos cuatro o tres anillas y muchos más huesitos de estos. Entonces, bueno, os explico un poco los materiales que uso yo para hacerme este tipo de llaveritos y obviamente, pues bueno, pues como veis tengo aquí un montón de huesitos de estos, de plástico, ¿vale? Para, para mobinar los hilos y aquí pues me los voy embobinando, ¿vale? Tengo un montón, algunos son de colores, otros son blancos, otros son transparentes. Bueno, pues bueno, pues obviamente necesito los, los huesitos pues para, para mobinar los, los hilos, ¿vale? Luego, tengo estos cables que son de Aliexpress y están genial para este tipo de llaveros de, para organizar los, los hilos. Bueno, pues tienen aquí un cierre tipo rosca, ¿vale? Y, bueno, se ata así y como veis, pues es como si fuese una pulsera de estas con cierre de rosca, lo que pasa que son cables para los hilos. Bueno, estos hilos son los hilos que tengo para el proyecto de, de la chica en Londres, de Nadezka Mastacovay. Bueno, pues aquí ya tengo algunos, algunos embobinados y bueno, pues simplemente, eh, como veis le pongo la numeración en una esquina y, y bueno, pues, los podéis ir poniendo en el cable, pues ordenados o simplemente, pues los, los pasáis por el agujerito que trae el huesito y, veis, lo paso por el agujerito y lo, el agujerito de, la bobina y, bueno, pues los voy colocando aquí. Y, como veis, pues bueno, pues, pues da para bastantes, lo que es un, un cable de estos, da para, da para bastantes huesitos, eh. Yo me los compré en un, en un pack y la verdad que están muy, muy bien. Si no tenéis de estos, no pasa nada, podéis usar también anillas, las anillas estas de, de papelería tipo archivador, pues usáis de esas, ¿vale? O sea, sí, pero bueno, yo tenía estos, estos cables de AliExpress y, bueno, pues lo que, lo, eh, lo que os quería enseñar en este tutorial era, básicamente, pues como haceros un llaverito con, con una anilla o un cable de estos. Voy a usar también para hacerme el llaverito, bueno, pues un ganchito de estos de llavero. Le voy a poner un, un adornito así, una borla de estas, con flequitos. Esto se lo voy a atar aquí. En plan, adornito. Y bueno, pues, pues nada, simplemente, eso, ponemos las, ponemos las, las bobinas. Y bueno, pues ahora os voy a enseñar yo los truquitos que tengo para, para embobinarme los hilos un poquito más rápido. Mirad, yo cojo, yo cojo el, lo que es el huesito, ¿vale? Y aunque a veces veis que tengo aquí la marca, esto igual es porque lo he usado antes en otro proyecto, lo que sea, no pasa nada. Yo para enumerar los huesitos que uso, esto, un corrector, ¿vale? Un corrector de estos de, de papelería. Este es pequeñito, tengo este también un poco más grande, cualquiera os sirve, ¿vale? Son de estos así, tipo, tipo tipes. Entonces, lo que hago es ponerlo justo así, en la esquinita. Y me es mucho más cómodo que andar con etiquetas, cortando y demás. Hace tiempo que uso este método y la verdad que resiste bien, ¿eh? No se borra ni nada. Y genial. Por ejemplo, tengo aquí este, este hilo. El 3858. Como veis, pues son los hilos CXC de etiqueta blanquita. Ya sabéis que me llegaron la colección completa de hilos. Así que os voy a dejar abajo el enlace a la página de Bibigrap y a los hilos que, a los hilos y las cositas que, que me llegaron, ¿vale? Que la verdad que está muy bien de precio y, y merece la pena tener la colección completa de, completa de hilos. Sobre todo si vais a hacer proyectos con gráficos, creerlo, lo que sea. Pues, hombre, yo creo que tener por lo menos una, una colección de estas habría que, que tener. Os voy a dejar también un, un cupón de, de descuento. Y bueno, lo que hago, pues es escribir aquí, la numeración. Mis números no son muy para allá, ¿eh? Pero bueno. Y busco lo que es el extremo de, el hilo. ¿Veis? Aquí. Lo que es, y entonces empiezo a estirar y lo saco. Si no es este, eh, busco el otro, ¿vale? Pero. Pero lo que hago es eso. En vez de sacar, sacar el, eh, la etiqueta, no. Yo lo que hago es coger, coger el, el extremo del, el extremo del hilo y voy tirando de él. Y entonces así, o sea, lo voy sacando. Como cuando, cuando se teje con la, con los ovillos de lana y en vez de, eh, sacar toda la lana, se coge lo que es el extremo de la lana, ¿vale? Entonces, nada, pues simplemente, eh, ahora lo, lo voy a, a bobinar y, y bueno, veréis. Esto lo, nada, pues el truquito era el de, este, el de usar el, el corrector para poner la numeración en la bobina. Y luego, eh, yo, por ejemplo, no tengo, pero, pero vi, eh, en el otro día, vi un, un short de estos, de, un video corto de estos de, de Instagram, que me llamó muchísimo la atención y para bobinar los, los hilos, eh, claro, nosotras cogemos los, los huesitos, ¿no? Y, mmm, y qué es lo que hacemos cuando, cuando vamos a bobinar, bueno, pues, pues vamos girando, ¿no? Y giramos nosotras mismas, o sea, cogemos, cogemos el hilo y, y vamos, y vamos así, ¿no? Pues, dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, así, pues, vi una chica que, eh, lo que hacía era coger un, un destornillador, o sea, un, no, perdón, un destornillador, no, un, un taladro, un taladro, un taladro eléctrico. Entonces, yo me imagino que se, no sé si sería algún taladro especial o qué, no tengo ni idea, tendría que mirar, me parece que mi padre tiene algún taladro eléctrico por ahí, Pero, eh, cogía el huesito, encajaba esta parte, lo que es en la parte, en el, en el taladro, en el taladro, le encendía el taladro y se ponía a girar sola la, la bobina, oye, y embobinaba los, los hilos, los embobinaba, los embobinaba con un taladro. Me pareció súper, súper original, pero, vamos, yo, 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 por lo menos, lo de, lo de embobinarlos y los, eh, embobinarlos y los utilizando un taladro es que no lo había visto nunca, nunca antes, vamos, y me pareció súper curioso y súper, súper original. Bueno, y lo rápido que lo embobinaba, lo tengo que probar, eh, ya os digo que, que tengo que probar eso de, igual mi padre, si me, si me va a escoger, para mi padre, para las herramientas es muy maniático y como me voy a coger sus cosas, pero bueno, mirad, veis, pues ya lo tengo embobinado, entonces, como ya sabemos que en la parte superior de los huesitos viene el agujerito este, nada, lo metemos en el cable, el anillo, lo que sea, y, y nada, pues simplemente le ponemos el adornito que, que hayamos hecho, y siempre podemos ponerle algún charm, alguna cosita extra, mirad, por ejemplo, yo tengo aquí este charm, tengo aquí algunos, algunos más, a ver, me parece que tengo aquí una cajita con varios charms, mirad, sí, incluso, veis, también podría, que quiero un llaverito, solo para dos, tres hielos, algún proyecto, o incluso, para un proyecto, que, que solo tenga, un, un par de colores, no pasa nada, también le puedo hacer un, un adornito y un llavero, me cojo una anilla de estas, estas las tenéis en los bazaretos, las podéis comprar, son, 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 son anillas de, la sección de, de la sección de papelería, son así, tipo, son de estas de archivador, las suelen vender en packs de cuatro o cinco, y, y nada, no son caras, porque cuestan un, un euro, noventa céntimos, o así, entonces, entonces, que tenéis un, un proyecto, con un par de hilos, pues, nada, os ponéis aquí, dos, dos bobinas, le ponéis el adornito que sea, por ejemplo, aquí tengo una, un champ con una colita de sirena, y, mirad, aquí ya tengo, un llaverito, de lo más mono, y súper rápido, simplemente, con un champ, y una anilla, este, bueno, este ya, pues, pues, es para más, más colores, y mirad, como da de sí, lo que es un, un cable, un cable de estos, eh, le he dicho que le iba a poner un, un champ, también, un adornito más, al, al, al llavero, así que, bueno, vamos a ver, si, mirad, me voy a poner, por ejemplo, tengo aquí esto, que es como una especie de, de solecito, girasol, a ver, bueno, pues, voy a coger este champ, me lo abro un poquito, lo colgo de aquí un poquito, voy a ponerle un, un bosquetón más chiquitín, aquí, y, estas anillas son muy blanditas, no necesito ni, los alicates, la verdad, cuando, las anillas vienen así, de, de blanditas, y, bueno, lo pongo así, un poco, más que nada, pues, bueno, pues, como un, como un adornito, ¿no? un plan, un plan, ya ver, aquí ya tendría lo que es la parte del llavero, hecha, y, bueno, pues, le pongo lo que es la anilla, o el cable, este es para, para el cable, así que, paso el cable por el, y, bueno, pues, aquí tendría lo que es ya, todo el llaverito, como veis, con todas las bobinas, y, y, bueno, cada bobina con, con su numeración, y, y, bueno, pues, los hilos ya preparados para, para bordar, para bordar, mi chica, el londres, que todavía me queda alguno, eh, todavía me queda, me queda hilos por, por embobinar y ordenar, pero, bueno, como es un proyecto que, que usa poco hilo de cada color, prefiero tenerlos así embobinados, para luego ya dejarlos ordenaditos en una caja, así que, bueno, pues, esto, esto es un método que podéis usar para vuestros proyectos, cuando no tengáis organizadores, lo que sea, ya veis que es un método muy facilito, sobre todo si son proyectos que, que no necesitan mucho, muchos hilos, y, y, bueno, pues, siempre, siempre tenemos huesitos, ¿no?, bobinas, o tarjetas, o lo que sea, y, bueno, pues, es un otro método de organización, espero que os haya gustado, le dais un like, os dejo abajo, como he dicho, el link a la tienda, y a los productos que me llevaron, y, además, pues, un código de descuento, por si hacéis alguna, alguna comprita, que la verdad es que tiene cosas que están, que están muy bien, y muy, muy baratitas, así que, nada, pues, nos vemos en el próximo vídeo, chao.